Un jardín botánico es un museo viviente de plantas, un arboreto es de árboles en particular. Hay varias especies protegidas, nosotros tenemos aquí la uma del palo morado, del palo de cera, pero hay también zicas, zamias y otras especies. Nada más tenemos esas dos umas, pero estamos tratando de ocuparnos de otras. Porque es importantísima la preservación y la biodiversidad. Yo soy biólogo del jardín botánico, yo me encargo de coordinar las actividades. Especies de plantas, aquí tenemos más de 1200, y dentro de esas especies tenemos nuestras especies estrella, que son las que están en peligro de extinción. El palo morado está en peligro de extinción porque su madera es muy dura y muy bella, por dentro tal cual es morada. Entonces se taló mucho en un tiempo y se terminó, por eso es más importante. Aquí en el arboreto, que es justo donde estamos, tenemos la parota, que son árboles enormes de donde se sacan muebles también de madera muy bella. También tenemos los amates, que estos árboles, aparte de que dan alimento a las aves todo el año, también recargan este arroyo que es el de temporal que tenemos a nuestras espaldas. Pues en el arboreto tenemos la colección principal de árboles, que son los árboles nativos que ya estaban aquí desde antes que se creara el jardín, pero ahora ya los identificamos y los conservamos y aparte introducimos otros como árboles frutales y árboles tropicales que se pueden dar en esta región. Ahorita estamos llevando a cabo dos proyectos con la Aguagro, que es la Universidad Autónoma de Guerrero. Unos investigadores están haciendo monitoreo de fauna. Pusieron cámaras trampa por todo el jardín, cerca de los cuerpos de agua, para observar qué animales hay. Se han visto tejón, cuatí, también chachalacas, que es la ave que predomina, que escuchamos al fondo, y armadillos, también han visto muchos armadillos. Reptiles también hay muchos, hay aquí boa constrictor, que es una especie muy importante, también hay coralillo y hay muchas culebras. Estamos en esta zona, que es lo que nosotros llamamos el Área Natural Protegida, Parque Estatal Bicentenario. En el 2010 fue decretada como Área Natural Protegida. El jardín está con un grupo, todos de colegas de ONGs, de cuestiones ambientales, protegiendo esta zona como custodia. Es un corredor biológico impresionante, son 30 hectáreas. Acapulco no podría vivir sin estas áreas naturales protegidas, y es obligación de todos conservarlas.